Hora de hablar de salud con la doctora Fernanda y de algo Juan que tomamos muy seguido. Realmente estoy esperando su respuesta doctora, ¿por qué no se debe abusar del consumo de acetaminofén? Está clarísimo y ya se los voy a contar, muy buenos días para todos. Sin duda el acetaminofén es usado para múltiples síntomas, dolor, fiebre, malestar, virosis y como es de venta libre, la gente piensa que literalmente puede tomarlo a diestra y siniestra. Otro error es que por ejemplo si tienen un dolor de cabeza, ante el desespero cada media hora se toman uno con un nombre diferente y resulta que el componente básico es el mismo acetaminofén y fácilmente terminan en una sobredosis. Lo grave es que este medicamento se procesa en el hígado y las sobredosis de acetaminofén son causantes de la mitad de casos de falla severa de este órgano. El acetaminofén es un medicamento de uso frecuente. ¿Cuéntanos si alguna vez has tomado acetaminofén? Sí, claro. ¿En qué ocasiones lo has usado? Cuando se te paga el dolor es que me lo receta el médico. ¿Lo compras por tu cuenta o cuando te lo ha formulado el médico? No, por mi cuenta. Es un fármaco seguro, de venta libre. Sin embargo, esto no quiere decir que se pueda tomar sin tener en cuenta unas precauciones básicas. Hemos visto casos de personas intoxicadas que no mejora el dolor y se lo toman en dosis exageradas y pueden llegar a presentar complicaciones como falla hepática. Por eso lo ideal es que fuera indicado por un médico de acuerdo a las necesidades y enfermedades de cada persona. Y si lo compra por su cuenta es necesario leer y seguir las instrucciones del empaque y no excederse. El acetaminofén viene de 500 miligramos. La dosis que uno usa en una persona sana es de un gramo, o sea, dos tableticas. Después de eso, en las siguientes seis horas, no se va a lograr un efecto sumatorio para calmar el dolor. Ahí empiezan a aparecer los efectos tóxicos. Entonces, sí se puede repetir la dosis a las seis horas y se puede continuar incluso máximo por tres días. Pero tomarse más de dos tabletas en una sola toma no va a mejorar en nada el dolor. También puede haber sobredosis si se combinan diferentes medicamentos o bebidas para el dolor y el malestar, pues muchos traen acetaminofén, lo que cambia es el nombre comercial. También hay problemas si se combina con alcohol, así se usa la dosis adecuada. Por ejemplo, después de una fiesta, todos estos conjugados que vienen acetaminofén, que vienen para diluir con bicarbonato y otras cosas, los toman casi que de rutina para calmar el guayabo. Entonces, mezclar acetaminofén más alcohol es también factor de riesgo para lesionar el hígado. En niños con mayor razón hay que asesorarse del médico y ser más estrictos con las dosis, pues su hígado es más pequeño y puede dañarse más fácilmente. Mucho cuidado con los niños. Aumentar las dosis de acetaminofén o darlas más seguido no va a aliviar más rápido los síntomas y por el contrario sí aumenta la probabilidad de efectos tóxicos. Finalmente, insisto, lean las etiquetas, busquen cuál es el componente principal, porque un genérico puede tener múltiples presentaciones comerciales, nombres diferentes. Además, lea cuál es la dosis recomendada.